... Hoy nos hemos acercado aquí a la Gran Vía de Bilbao, un lugar que concentra gran parte de la riqueza política y que visualiza también el poder de los bancos, para denunciar una realidad. Porque esta calle también, aparte de simbolizar esa opulencia, esa riqueza, ha sido el escenario de miles de manifestaciones, de miles de pasos, luchando por la dignidad en sus vidas. De gente que solo pedía más dignidad y más atención por parte de gobiernos que no les prestan atención ninguna y que prefieren atender a los intereses del IBEX 35 y de los bancos que a las necesidades de las personas. Por aquí han caminado en muchas ocasiones los y las pensionistas vascas para reclamar pensiones dignas. Y es paradójico que mientras ellos y ellas, los pensionistas y las pensionistas vascas, recorrían estas calles pidiendo pensiones dignas, veíamos como un gobierno, el gobierno español, rescataba a la banca. Y lo hacía con 60.600 millones de euros de todos y de todas. De todo ese dinero que se le dio a la banca para rescatarla, de esos 60.600 millones de euros, solo el 8% se ha recuperado. Es decir, que al banco, otra vez más, esta crisis le ha salido rentable. Porque ha conseguido que le perdonen más del 90% la deuda. Algo que seguramente no le harán a nadie con sus hipotecas. Pero mientras hacen eso, les dicen a los pensionistas que no se pueden actualizar sus pensiones, que no se pueden subir sus pensiones y que no se puede conseguir una pensión mínima de 1.080 euros para ellos y para ellas, por mucho que se la hayan ganado, por mucho que sea un derecho adquirido y no una limosna. Por eso, desde Euskal Herria Bidu nos comprometemos a que una de las primeras iniciativas que llevemos al Congreso de los Diputados y al Senado en Madrid sea la de exigir la devolución íntegra del rescate bancario. Que devuelvan esos 60.600 millones de euros para que con ellos podamos hacer real la demanda de los y las pensionistas, que son pensiones mínimas de 1.080 euros aquí, en Euskal Herria. Porque con menos de eso no se puede vivir con dignidad. Y porque mientras ellos se jubilan con sueldos millonarios, los bancarios, a nuestros jubilados y jubiladas las condenan a vivir con pensiones miserables, con pensiones que racanean todo el esfuerzo que han hecho durante décadas. ¡Gracias!